¿Cuánto tiempo como luchador, Demón? Tres años como luchador profesional. Ahorita ando saliendo de varios lados. Estoy con una empresa DTU. ¿Quiénes se han preparado? Me han preparado mi profesor. Ha sido Toro Negro Jr. aquí en la Arena San Juan. Fui en un match de lámpago contra Dynamic Flight. Ya le preguntamos que el que espera ganar, ¿tú qué esperas? Pues igual espero ganar, lanzarlo, para llevarme la victoria. ¿Sienten el compromiso de ser los primeros? Tenemos que dar una gran lucha para que la gente se vaya con un buen sabor de boca y para la próxima volver a ser aquí. Es importante prepararse, entrenar con buenos profesores. Por ejemplo, nosotros venimos a entrenar aquí en la Arena San Juan con el profesor Toro Negro. Es importante la disciplina porque nos da actitud al momento de subirnos al rey. No estamos exentos de esos accidentes y lo sabemos muy bien. Por eso es importante la preparación y saber lo que trae y lo que trae. Como ustedes, a nada de arrancar con esta fusión... ¡Gracias! Gracias.